Vamos a verlo. Primera solicitud de desbaneo, ¿vale? Lolo, la rompiste. Quedé todo loco cuando arrancaste ese rapeo. ¿Por qué? Y no ha dicho nada. Grande, Lolo. Ha puesto con corazones. Y ahí literalmente ha puesto, hola, Lolito, a los cuatro minutos. Me ha enviado beat para felicitarme y la has baneado. Quitar veto. Lo siento, amigo. Fue un error. Siguiente. Rechazar. A chuparla. Siguiente. Hostia, este está baneado desde el 2019, ¿eh? Increíble. Mucha mierda para mañana, tío. Bien. ¿Dónde te has metido, pedazo de mamona? No entiendo el veto. Lo de mamona es una expresión muy peculiar aquí en el sur. Pues sí. ¿Pero qué está pasando, gente? ¿Qué está pasando? Dos solicitudes que veo, dos solicitudes súper injustas. Y el pobrecillo este lleva desde el 2019. Lo siento, fue un error. Pobrecillo, tío. Lolito, hijoputa, ¿qué pasa, gente? Vale, vale, vale. Espérate, espérate, espérate. Vale, iba a decir, bueno, esto tampoco es para tanto. Pero es que después, bueno, aquí ese juego es mierda. No tiene nivel. Eres mierda. Y dice, era un tonto. Prometo no volver a hacerlo. Lo sigue siendo. Lolo, enseña construyendo hacia arriba. 9 Z. ¿Por qué estoy baneado si no dije nada malo? A lo mejor era algún día que yo qué sé, la gente le dio por spamear 9 Z a tope y a lo mejor acabé yo hasta los huevos y dije, mira, banear a los putos spammers que no paran de spamear eso. Tampoco ha sido algo súper grave. Vamos a darle una segunda oportunidad. Close. Compórtate, madura, ¿vale? Siguiente, Lucas. Gordo Rancio. Volvió Lolito. Merezco una segunda oportunidad. Pasó tiempo del van. Reconozco mi error y ya maduré. Habíamos mirado más mensajes. Oh my God. Porno. Ah, la misma tecla. Gordo Rancio. El torneos. Y es verdad que han pasado tres años, ¿no? Estoy muy, estoy muy friendly hoy, ¿eh? Bueno, mira, esto lo voy a dejar a decisión popular. Está ganando de que se le dé otra oportunidad. Vale, pues se la merece, ¿no? No vamos a esperar más porque se la merece. El chaval se la merece. Dale la concha de tu hermana. Es el único mensaje que tienes, ¿eh? Ni sé por qué me banearon. Ah, bueno, a ver. No veo yo que esto sea como para un baneo así tampoco. Pero es que el único mensaje que pongas, amigo, o sea, dale la concha de tu hermana. El primer mensaje de toda la historia en mi canal, ¿eh? Dale la concha de tu hermana. Oye, amigo, no sé. ¿Sabes? Di hola. Hola, soy nuevo. Hola, Lolito. La concha de tu hermana. Pero di hola primero, por lo menos, ¿sabes? Está ganando el sí. Vamos a darle otra oportunidad. Confío en ti. Estoy con el ego aquí ahora mismo, ¿eh? Estoy con el ego aquí porque ahora mismo mis decisiones cambian el rumbo de la vida de la gente en este canal. Y por eso se me está subiendo el ego muchísimo, ¿eh? Le voy a bajar, ¿eh? Perdonadme, perdonadme. Le voy a bajar, le voy a bajar al ego. Humildad, por favor. Humildad, Lolito, ¿eh? Relájate, Lolito, ¿eh? Vale. Hola, Lolito. Eres un grande. Un abrazo de Tenerife. No creo que necesite explicarme. Me ha convencido, ¿eh? Me ha convencido. Me has convencido. A ver, también que tu único mensaje en mi canal sea pene. ¿Ha ganado algo este malo reculeado? Era un niño. Hoy en día ni escribo en chat. Igual fue una estupidez de mi parte, pero entiendo que no me quieran desbanear. Bienvenido de nuevo, Lolo, en Twitch. Oye, es un mensaje bastante correcto. Me has convencido con este mensaje. Como ahora estamos en paz y me ha gustado tu mensaje respetuoso, vuelvo a bajar, ¿vale? Vuelvo a bajar y te quito el baneo. Paz y amor. Máquina de armado Coscuarmi presente. Puto, me equivoqué hace mucho tiempo, perdón. Esto era gente de la Coscuarmi que eran unos spammers increíbles. Supongo que estaría spameando este junto con muchos otros y por eso lo banearon. Te voy a quitar, te voy a quitar esto. Paz. Se mamó. Lolito, cabrón, un abrazo. Chavales, pasarse por mi canal, guapas. Qué capullo soy, Lolito. No sé por qué dije eso. No haré más spameo. Te quiero, tío. A ver, es que soy muy buena gente. De verdad, es que soy muy buena gente. Es que no lo puedo olvidar. Soy buena persona. Quíteme el ban, lo vuelvo a hacer. Cómemelo, huevo. Sí, yo me imaginaba que era el spam siempre de que todo el mundo quería que jugase con CECO, que por cierto CECO es un crack. Lo que pasa es que como la gente era tan pesada y no paraban de spamear ahí dúos y dúos y dúos y dúos. Y supongo que acabé hasta la polla y Akane me ayudó a banear a los spammers. Si Akane ha dicho que se lo quite, se lo quito. Compórtate. Lolo, Jordi Wild, Cazafantasma, Spam. ¿Por qué el ban? No solo has hecho el gilipollas, sino que estás insultando mi inteligencia preguntándome que por qué el ban, ¿sabes? Feoculo, cállate conchetumare. Ni idea por qué dije eso. La verdad no me acuerdo, pero me disculpo porque claramente es una falta de respeto, aunque no creo que se lo haya dicho a Lolito. Igual es una estupidez y me disculpo de nuevo. Ha intentado usar el comodín de... No se lo dije a Lolito. No cuela. Pero me siento bondadoso hoy, la verdad. Te voy a quitar el baneo. Estoy dando segundas oportunidades. Tercera no va a haber, aunque pasen 25 años en esta plataforma y que yo siga aquí. Vale. El último alquimista. Déjate de joder basura. Qué asco das como persona. Recuérdalo por toda tu miserable vida. Esa discusión con ese usuario fue hace años. ¿Me pueden quitar el ban? Lo siento, pero no te voy a quitar el baneo, tío. Si por lo menos te hubieses disculpado, en plan, lo siento, tío. Me puse a discutir con ese y me calenté o algo. Si por lo menos hubieses hecho eso, pues no, tío. A mis moderadores y a mis viewers se les respeta. Y no solo a mis viewers, sino respeta a todo el puto mundo, tío. No sé, si por lo menos hubieses dado disculpas, pues a lo mejor me lo hubiese pensado. Pero así la verdad que no. Solo copié y pegué, lo siento, claro. Como suelen hacer los gilipollas como tú. ¿Qué cojones por mi madre que yo no puse eso? Ah, ya, hombre, cuéntale el cuento. Lo siento, Lolito, fue mi primo pequeño que se puso en el ordenador. Venga ya, hombre, no insultes a mi inteligencia, que tampoco soy muy listo, pero con eso me estás insultando. Uy, uy, eso, ¿quién la ha puesto? ¿Quién la ha escrito? Seguirme en mi canal y todo eso. Uy, yo no he sido, yo no he sido, ¿eh? ¿Quién ha sido? Este chungo, ¿eh? Este de trastorno de personalidad, de personalidad múltiple y loco, ¿eh? Son todos regiles. Lolito Gil. ¡Lolito Gil! Porque lo pone en mayúsculas. Y de repente dice, ¡estás picante! Que eso es bueno, ¿verdad? ¿No? Es decirme, Lolito, estás picante. Eso es bueno, ¿no? Y de repente, otra vez, se le cambia la personalidad. ¡Lolito Gil! ¡Lolito, me cago en tu puta madre! ¡Lolito eres el mejor! ¡Cabrón! ¡Gordo! ¡Te quiero, Lolito! ¡Eres mi ídolo! También aquí no ves el espancacía, Ramiro. Te voy a dar una oportunidad, porque yo no sé si ya has ido al psicólogo y te has curado, estás mejor. No, no lo sé. Pero como yo también soy un poquito bipolar, ¿eh? Te voy a dar otra oportunidad. Pero, por favor, compórtate. Hola, gordis. No, ¿por qué ya no anuncias por YouTube? Eres bueno. Lástima que trajiste a los niños de YouTube. ¿Dos doritos más tarde? Tío, ¿por qué ya no anuncias en YouTube? Que si no, no me entero de los directos. Como que tampoco ha hecho nada malo, pero es que tampoco me gusta mucho su forma de chatear aquí en Twitch. Vale. Lo siento, amigo. Lo siento. La comunidad ha hablado. Estaba preguntándome, ¿vale? Para comenzar en esto, Lolito, ¿qué es mejor, Twitch o YouTube? No le contesté. Me preguntó de nuevo. Se puso a meditar y a pensar y a pensar. Y dijo, pues digo, pues digo que sorteo una PS4. Y así empiezo de puta madre, sea donde sea. Te lo juro que te iba a desbanear, ¿eh? Está, he estado a punto de desbanearte. Porque me ha dicho, joder, sí me merecía el baneo. Un saludo. Pero es que he leído esto, que esto ya es comentario de niño rata, pero absoluto. A ver, amigo, suscríbete si quieres. Si no, no te suscribes. Me vas a pedir a mí algo. No, amigo, así no funciona la vida. Pero yo creo que en cuatro años la gente cambia, ¿sabes? Y pese a que los mensajes estos son un poquito de mierda, cuatro años para cambiar. Confío en ti. Yo creo que sí, en cuatro años ha podido... ¿Lo he desbaneado o lo he rechazado? Joder, tío, de verdad. ¿Algún moderador que le quite el baneo? Por favor, lo pido. ¿Al que me equivoco, me equivoco, vale? Soy nuevo, soy nuevo, soy un abuelo ahora mismo en esto, ¿vale? Uf, es que el spam este... Por mucho que pidáis perdón, si habéis hecho un tipo de spam de este, ni mandéis la solicitud porque no os voy a desbanear. Vale, me acabo de dar cuenta de que estoy baneado. Gracias, Lolito, por volver aquí. Si me puedes desbanear, te lo agradecería. Esto es de hace cuatro años, ¿vale? Te voy a explicar, porque tú dices que no sabías que estaba baneado. Supongo que no entenderás el por qué, a lo mejor. Es muy sencillo, ¿vale? Cuando alguien está en directo, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en directo, está muy feo y es de muy mala educación y es de niño rata completamente, de decir, está ninja en directo o decir que otro streamer está en directo. Si está otro streamer en directo y tú quieres verlo al otro streamer, es completamente lógico, ilícito y, oye, tú eres libre, ¿sabes? O sea, que coge y te vas a ver el otro directo. Sin problema. Hasta ahí todo bien y todo lógico. Pero no te pongas en mi chat a decir, no, ¿y quién está en directo? ¿Y a mí qué coño me importa? Yo estoy en directo haciendo lo mío. ¿A mí qué coño me importa quién esté en directo? Pese que te ha baneado la jefa, yo creo que la jefa, al pasar cuatro años, también te daría una segunda oportunidad. Así que te voy a quitar el baneo, pero eso, que sepas que esas cosas no están bonitas, ¿vale? La fama es pasajera, no seas vago. Bueno, lo dije en contexto de broma. Lolo se estaba riendo y no estaba rayado. Fue en plan capa. Sigo a Lolito casi del principio y me gustaría volver junto a él. Joder, qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿no? En plan, quiero volver junto a Lolito y abrazarlo. Voy a confiar en ti y te lo voy a quitar, va. ¡Viva el puto Rus! Vale, eso está bien. Después, siguiente. ¿Puede saludar a mi prima Alba Ginón? Coge y lo silencian, ¿sabes? Porque ha dicho, tío, no, intenta hacer esa broma. Es que, ¿sabes? Y lo silencian. Y cuando se le quita el mute, dice, ¡Hola, un saludo a Alba Ginón! Lo vuelva a intentar, ¿sabes? Y estoy seguro que si le llegan a dar un timeout aquí, lo vuelva a intentar por tercera vez, ¿eh? A ver, no, por favor, Lolito. Era un crío chico. Ahora soy hombre de pelo en pecho. Me arrepiento mucho. Por favor, te quiero. Venga, te lo quito. Y ya está. Basta por hoy.